¿Qué pasa con el municipio en pos de buscar controlar esta pandemia del COVID-19? Sí, como siempre, formando parte de un equipo junto con el Intendente para salir adelante de esta situación, colaborando desde el observatorio y hoy acá en el territorio colaborando también y aportando para este aniversario de la posta sanitaria de Real del Padre. La verdad que es muy importante para mí y estoy muy orgullosa del trabajo que se hizo y que se sigue haciendo y la continuidad de esta labor en la que, bueno, teníamos como promesa izar una bandera por primera vez y hoy lo hemos logrado en el aniversario de la posta, así que, bueno, anhelamos durante mucho tiempo poder cambiarnos a un lugar más cómodo y hoy lo hemos podido hacer realidad ya instalando el mástil y pudiendo izar la bandera que va a quedar izada para siempre. Importante no poder llevar a cabo todo este trabajo que realiza el municipio desde la infraestructura, desde lo territorial, desde los testeos, desde el observatorio. Sí, hay que abordarlo de distintas maneras, hay que salir adelante, hay que seguir con los cuidados y con la detección temprana. Hacer la detección temprana para poder aislar es lo más importante en este momento para poder cuidar a todos los sanrafaelinos en todos los lugares y en todos los distritos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!